Bueno, sobre las diez y media de la mañana recibimos el aviso de este choque frontal a nuestra llegada. Llegamos junto con los bomberos como primer recurso. Nos encontramos los dos vehículos que se pueden ver en la parte posterior. Uno de ellos es un coche pequeño con cuatro jóvenes en su interior, de los cuales dos nos presentaban signos vitales y otros dos tenían todavía vida en ese momento. Procedemos junto con los bomberos al rescate de los niños, al estricaje y rescate, mientras se trata a los pacientes dentro, a los dos pacientes que todavía estaban con vida. Son jóvenes comprendidos entre los 16 años, la más joven, y 22 años, el más mayor. En el otro vehículo, el vehículo de mayor tamaño, había dos ocupantes, madre e hija, las dos tienen heridas leves y son trasladadas a la clínica Moncloa. Bueno, obviamente todo está bajo investigación de policía municipal de accidentes. La impresión es que el vehículo, por el motivo que fuera, ha perdido el control y ha invadido el carril contrario y ha chocado de frente contra el BMW, que no ha podido hacer nada por esquivarle. Esa es la impresión que ha dado. Gracias. Gracias.